¡El Balón Rojo! Tú y yo vamos a divertirnos mucho hoy. ¡Diversión! ¡Diversión! ¡Ups! Ven aquí. ¿Te sientes mejor? ¡Estás volando! ¿No hay nada que puedas hacer? Lo siento, cariño. El balón está más plano que un panqueque. Pero puedes reparar cualquier cosa. Me temo que no. Algunas cosas no pueden repararse. ¡Nada aquí! ¡Aquí tampoco está! ¡Aquí tampoco está! ¡Nada! ¡Hola, Bromi! ¡Hola, Odessa! No noté que habías llegado. ¿Qué están haciendo los unicornios? Jugamos Deslízate y Encuentra. ¿Qué intentan encontrar? Aún no lo sabemos porque no lo hemos encontrado. Entonces, ¿están buscando un lo que sea? Sí. Y no sabremos qué es el lo que sea hasta que no sepamos dónde se está escondiendo. ¡Ayudaré! Quizás eso me ayude a no estar triste. ¿Triste? ¡Mi balón favorito explotó! ¡Oh! Lamentamos que estés triste, Odessa. Acércate para un gran abrazo grupal desunicornios. ¡Gracias! Bien, entonces, en lo que sea, quizás está detrás de ese árbol. No, no, no. Para nada, no. No encontraremos. Sigamos buscando. ¡Rané, rané, 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 rané! ¡Rané! ¡Oh! Creo que perdimos al... Lo que sea. ¡Nos acercamos! ¡Miren! Lo perdimos de nuevo. ¡Alto! Ahora... Inhala. ¡Exhala! Escucha la respuesta. Estuvimos muy cerca esta vez. Y ahora, tengo una idea. ¡Sumi, sí! ¡Me encantan las ideas! Podemos lograrlo si lo hacemos juntos. Así lo hacen los unicornios. Y para hacerlo juntos, tenemos que separarnos. Oh, estoy confundido. En lo que sea, está donde no estamos. Porque cuando estamos juntos, puede estar en otros lugares donde no estamos. Oh, oh, lo entiendo. Y la respuesta exacta es... Si estamos en todas partes, entonces tendrá que estar donde estamos. ¡Sí! Si empezamos desde afuera y vamos al centro, en lo que sea, no podrá escapar de nosotros. ¡Puedes esconderte! ¡Sí! ¡Puedes huir! ¡Sí! ¡Te encontraremos! ¡Qué divertido! Eso fue divertido. Pero ¿dónde está en lo que sea? Esa burbuja es rara. Es redonda y roja y... ¡Es mi balón! ¡Rebotas! ¡Y estás lleno de aire! ¡Sí! ¡No puedo esperar a volver a casa para jugar! Lo siento, Odessa, pero no puedes llevar tu balón a casa. ¿Qué? ¡Sí puedo! ¿Por qué no? Piénsalo. Este es el Suniverso. Cuando despiertes, tu balón aún no tendrá aire. Pero... pero... ¡Eso no es justo! ¡Quiero mi balón! ¡Siempre! Mientras recuerdes los buenos momentos que tuvieron juntos, tu balón estará aquí para jugar contigo siempre. ¡Nos divertimos mucho juntos! Y pareces feliz aquí. ¡Vamos! ¡Juguemos! ¡Eso fue muy divertido! ¡No puedo esperar a verte en mis sueños otra vez! ¡El mejor balón del mundo!